No sé de tanto ese hombre es tuyo No sé de tanto ese hombre es tuyo Dale todos los putos que vas a llegar al cansanito No la ves mucho, mucho, mucho Y tú verás que de ayer no se te va Saca la que te le muera Patricialita la tanda ¡Qué rico! ¡Oiga! ¡Y se corra! Y es que tú te sientas a mover Y es que tú te sientas a mover Que quieras tu marido para tenerlo ahí contigo Eso ya lo truco que te digo Juntas a la gente en ti Y es que tú te pocas tanta ropa Y es que tú te pocas tanta ropa Y es que le ando a la tanda Y es que tú no vas a dejar en tu casa Y tú verás que de ayer no se te va Saca la que te le muera Patricialita la tanda Oye Patricialita la patricialita la patricialita Dale la risita, la risita La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla ¡Oiga! 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 Si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti, si lo quiero tener ahí, o sea la hija en ti Ay Dios mío, yo me recuerdo de mi tiempo A lo que ha jugado Si lo quieres tener ahí Y lo quieres tener ahí Y lo quieres tener ahí Y tú te empujas a un gran 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 Desde ahí el no se te va Saca que te déjame Y tú te empujas a andar El pasito de nuevo Baila la roja, mami El aplauso para Bobina El aplauso para Bobina ¡Gracias! ¡Gracias, gente, bien! ¡Gracias!